Aquí estamos de vuelta en Tips TV y se siente la Navidad, claro que sí. ¿Qué les parece a todos ustedes? Y vamos a ver qué fue todo lo que pasó en el inicio de la parranda salsera de fuego 90. Ay, como les digo, que se gozó de duro. Por ahí andan algunas imágenes, ¿quieren ver ahora? Grupo López le dio la bienvenida a la Navidad a través de su tradicional concepto, la parranda salsera, el cual se transmite por fuego 90 hasta el 7 de enero del año 2018. Con invitados especiales se le dio inicio formal a la parranda que nunca falta cada año, la parranda salsera. Los que no... Con nosotros en vivo a la casa, Giro, beso en Puerto Rico. Saludos, Giro. Un placer aquí en la parranda salsera, fuego 90. Estoy bien contento de estar compartiendo con todos ustedes. Es un placer. Usted saluda ahorita, ya está saliendo de nuevo. Ay, Dios mío, no puede haber. Compadre, bienvenido. Feliz Navidad para todos mis artistas, todos los colegas de la salsa. La mejor Navidad del mundo, ¿sí o no? La parranda salsera. La parranda salsera. Rosal de la Salsera desde Venezuela. Ahí están los muchachos. El Casanova llegó. Y puse con capellán. Un aplauso para allí. Un aplauso para allí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un aplauso para allí. Los que están con nosotros. Ay, feliz de estar aquí esta noche con todos ustedes, dándote el apoyo a Rey Contreras, a ti también. Sex appeal. Ay, pero de que tú llamas. Bienvenido, como cada año, usted hace acto de presencia aquí. Que para nosotros siempre es un placer que usted nos acompañe bien aquí, iniciando la parranda salsera. Claro que sí, claro que sí. Yo de verdad muy feliz y contento con la invitación siempre. Feliz Navidad a la República Dominicana. Oye, feliz Navidad para todos mis artistas, todos los colegas de la salsa. La mejor Navidad del mundo, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Sí!